Música Música Necesitaba monga tu piel aprobadita Tu boca, tu piel lleno yo bien pegadita Necesitaba monga tu piel aprobadita Tu boca, tu piel lleno yo bien pegadita Música Ay, yo quiero que me des Una aprobadita Que tus labios son bonitos Una aprobadita Ay, yo quiero que me des Una aprobadita Que tus labios son bonitos Una aprobadita Música Y dice Los cuatro vatos locos Hey Hey Música 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 Ay, yo quiero que me des Una aprobadita Que tus labios son bonitos Una aprobadita Ay, yo quiero que me des Una aprobadita Que tus labios son bonitos Una aprobadita Música Y viene el sabor carnalito Hey, hey, hey Música 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 Música